alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo embriagame agua del costado de cristo lávame del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos amén alba de cristo qué tal chicos buen día espero que estén muy bien en compañía de su familia en casa es un tiempo bastante importante dios permite todo lo bueno entonces pues es una oportunidad muy grande para salir victoriosos de esta de esta pandemia vamos a disponernos a hacer oración por favor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén invoquemos al espíritu santo para que nos pueda iluminar en todas nuestras actividades en nuestro que ser diario en el hogar con la familia ven espíritu santo y llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu creador y renova la faz de la tierra oh dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por cristo nuestro señor amén cristo rey nuestro venga a tu reino virgen prudentísima maría madre de la iglesia ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el tema que escuchamos al inicio se llama alma de cristo acabamos de pasar pentecostés entonces que el espíritu santo nos inunda nos nos puede infundir todas esas grandes virtudes bien el tema del día de hoy vamos a dar seguimiento un tema bastante interesante como todos los demás y vamos en seguimiento el tema es tú eres el cristo el hijo de dios vivo el aprendizaje esperado asumirá que debe cumplir con su misión de la manera como cristo lo hizo y tiene cuatro subtemas vamos con la primera la confesión de pedro tomada del evangelio de san mateo una parte muy importante una ocasión jesús le preguntó a los apóstoles qué decía la gente sobre él muy interesante no la gente opinaba pero no tenían tal vez esa manera de decírsela de frente no por la autoridad la presencia la esencia del mismo jesucristo y insistía preguntaba y decía y ustedes quién decís que soy yo pedro le contesta tú eres el cristo el hijo de dios vivo significa que tú eres el hijo eterno de dios y con estas palabras las dijo pedro inspirado por dios reconociendo la divinidad de jesús te imaginas que qué pasaría si jesucristo en este momento se apareciera y te ponte a pensar una pregunta muy muy profunda esto nos puede ayudar mucho a acrecentar la fe a profundizar qué sentido tiene nuestra vida la transfiguración un término bastante bastante poderoso transfiguración a qué te suena transformación figuración un cambio total bueno en este pasaje del evangelio de san lucas menciona que pedro santiago y juan que eran los apóstoles más íntimos de jesús subieron con ellos al monte y que el aspecto de jesús se transformó resplandeció y estaban junto a él moisés y elías recuerda que moisés desaparece en el antiguo testamento quien recibe los diez mandamientos y elías elías que fue antes de jesús no que incluso lo confundían con con él no preguntaban acaso tú eres elías bueno pues se aparecieron con él dice que fue una manifestación momentánea de su divinidad y pues habitualmente oculta por su humanidad entonces esto promovía la esperanza y la fe a los apóstoles pero jesús insistía que no le contaran a nadie más un momento íntimo con jesús imagínate no como a través de esta pintura de creo que es rafael demuestra demuestra una una un acontecimiento bastante fuerte no la transfiguración vamos con la siguiente parte que menciona que jesús se manifiesta como dios aquí tres momentos de los evangelios de mateo de juan y nuevamente mateo en uno recordamos que jesús se presentó muchas veces como dios igual al padre en mateo 9 menciona que afirma tener poder para perdonar los pecados que sólo dios puede poseer en el siguiente pasaje de juan recordamos que dios a través de jesús dice el padre y yo somos uno y en mateo recuerdamos que dice afirmó que juzgaría a todos los hombres y mujeres al final del mundo aquí es como que la figura la esencia y el poder de jesús como dios y por último vamos a la resurrección de lázaro uno de los milagros de jesús que despertó más entusiasmo fue obviamente la resurrección de lázaro fue un amigo suyo allí en una región llamada betania y llevaba cuatro días muerto este suceso se divulgó y muchos judíos creyeron en jesús que era el mesías el elegido llevaban tanto tiempo esperando acuérdate que los judíos a diferencia de nosotros ellos siguen en la espera de ese mesías como se le conoce no el mes ya entonces nosotros también vamos recordando cada año cómo estamos en la espera de esos sucesos y acontecimientos importantes de nuestro señor jesucristo a través de dios entonces aquí vamos con nuestra actividad de los cuatro temas que mencionamos que es la confesión de pedro la transfiguración jesús es dios vivo o la resurrección de lázaro tú vas a representar mediante un dibujo una pintura una escultura o una obra artística cualquiera de estos temas de estos momentos y como lo hemos manejado puede ser en tu cuaderno en una hoja de manera digital o como a ti se te facilita recuerda que es por entrega en aula 24 cualquier duda o comentario estoy en línea de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde yo estoy para servirles y espero que este tema nos haya ayudado nos ayude a acrecentar nuestra fe a saber quiénes somos a través de este encuentro con jesucristo que dios los bendiga chicos les doy les doy este les agradezco mucho la oportunidad que me han brindado y pues nos disponemos a hacer la oración en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor te damos gracias por todos los beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén cristo rey nuestro venga tu reino virgen prudentísima maría madre de la iglesia ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén cuídense chicos recuerden un tiempo nuevo hay que salir victoriosos de esto y que dios los bendiga hasta luego chicos